El artículo 24 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a demostrar su inocencia hasta que se demuestre lo contrario, dotar a esta persona de recursos en caso de que no los tenga para que demuestre dicha inocencia ante un juez y tener el derecho a acceder a un abogado que le atribuye el sistema judicial para que pueda representarle en cualquier tipo de situación o causa. Y pienso que este artículo de alguna manera fomenta la igualdad de oportunidades para que todas estas personas puedan tener derecho al acceso libre a un sistema judicial. Gracias por ver el video.